Bien, entonces el trabajo que tenía la semana pasada era este, entonces vamos a solucionarlo, vamos a comenzar con los ejercicios de optimización, y si un granjero tiene 3.000 pies de cerca a la mano, determina las dimensiones de un corral rectangular que contenga el área máxima, bien, entonces parte de estos problemas casi siempre es hacer un buen dibujo, sobre todo entender bien cuál es el problema, entonces el granjero quiere construir una cerca rectangular, y que mida 3.000 pies, o sea que todo el perímetro de la cerca mida 3.000 pies, y se quiere saber las dimensiones de un corral rectangular que contenga el área máxima, entonces este es el corral rectangular, entonces le ponemos nombres a la base, al ancho, bueno al alto, lo que sea, y nosotros sabemos que el granjero tiene 3.000 pies de cerca, entonces ¿cuánto mide toda la cerca? pues toda la cerca va a medir y más x más y más x, entonces 2x más 2y va a ser 3.000, 3.000, ¿sí? y lo que nos preguntan es ¿cuáles son las dimensiones de esta cerca, de este corral, que maximizan el área? entonces yo quiero que el área sea máximo, y ¿cuál es el área de esto? pues el área va a ser x por y. entonces yo quiero saber, o el granjero quiere saber cuáles son las longitudes de x y de y, de tal manera que el área de esta cerca sea lo más grande posible, entonces lo primero que uno tiene que hacer es escribirlo y entenderlo bien, más antes de ponerse a hacer algún ejercicio, o lo que sea, lo mejor, lo que uno tiene que hacer primero es, escribir la información que se tiene, y entender bien qué es lo que se está pidiendo y cuál es la pregunta, la pregunta es ¿cuál es el área máxima? entonces para poder saber cuál es el área máxima, necesito que el área esté expresada en términos de una sola variable, en este caso tenemos x y y, ahora necesitamos en una sola variable, entonces ¿qué podemos hacer? pues despejemos de esta ecuación que tenemos aquí, despejemos una de las dos variables, entonces por ejemplo la y, entonces ¿qué nos queda? que y es igual a 3000 menos 2x sobre 2, o sea que y es igual a 1500 menos x, ¿sí? ya tenemos despejada la y, una vez tenemos despejada la y, la y lo reemplazamos en la fórmula del área, área va a ser igual a x por y, pero y es 1500 menos x, o sea que el área es igual a 1500, bueno, menos x, perdón, 1500 x, menos x al cuadrado, ¿sí? entonces esta es, la, función que yo quiero maximizar, quiero hallar el máximo de esa función, entonces nosotros sabemos que para hallar el máximo necesitamos encontrar el extremo absoluto de esto, ¿sí? el máximo absoluto, entonces necesitamos los puntos críticos y toda esta cuestión, entonces ¿cuáles son los puntos críticos? bueno, pues, para saber los puntos críticos debo derivar, entonces saco la derivada, ¿sí? y, ¿qué me queda? me queda 1500, menos 2x, y esta es la derivada, ahora tengo que encontrar los puntos críticos, entonces lo igualo a cero, despejo x, me queda que x es igual a 750, ¿eso qué quiere decir? quiere decir que x igual a 750 es el único punto crítico, ¿bien? y una vez yo tengo el punto crítico, debo verificar si ese punto crítico es un máximo, o es un mínimo, y entonces ¿cómo podemos hacerlo fácilmente? pues sacando la segunda derivada, ¿no? vuelvo a derivar esto, ¿qué me queda? me queda menos 2, la segunda derivada es negativa, en todo punto, entonces en el punto crítico en 750, la segunda derivada es negativa, y entonces por el criterio de la segunda derivada, ¿qué puedo saber yo de ese punto crítico? un máximo, es un máximo, ¿por qué? porque la segunda derivada es negativa, entonces ya sé que este punto es un máximo, entonces teniendo esto como máximo, pues ya podemos decir que efectivamente el máximo de esta función se cumple cuando x es igual a 750 y esa es la respuesta, entonces ¿cuáles serían las dimensiones de este corral? sería 750, 750, y justamente y nos da también 750, nos va a dar 750 porque es 1500 menos 750, y fíjense que lo interesante aquí es que, y sirve para la vida, si yo quiero hacer el área máximo, y yo tengo una longitud fija, y yo quiero hacer un rectángulo con eso, la, digamos que la figura que me maximiza el área es el cuadrado, es el cuadrado, eso es una cosa interesante, yo quiero crear algo con una longitud fija, con máxima área, pues lo mejor sería hacer un cuadrado, digo, si quiero que sea rectangular, todas quedan igual, ahora, un terreno rectangular ha de acercarse en tres porciones iguales al dividir cercas paralelas a dos lados, como esto, ahí, vea la figura, si el área encerrada es de 4000 metros cuadrados, o sea, yo ya sé que toda esta área es de 4000 metros cuadrados, encuentre las dimensiones de terreno que requiere la cantidad mínima de cerca, entonces el problema ahora es parecido, es parecido, la única diferencia es que ahora tenemos este tipo de cerca, tenemos un área fija también, que es de 4000 metros cuadrados, yo lo que quiero, ahora, ahora lo que, fíjense que ahora lo que tengo es que el área es de 4000 metros cuadrados, ya no tengo que la longitud de la cerca es fija, sino el área es fija, es 4000 metros cuadrados, ¿sí? y yo lo que quiero maximizar es la longitud de la cerca, entonces, tenemos que poner el nombre a cada pedacito, entonces pongámosle el nombre a, a cada pedazo, esto es x, esto es x, esto es x, ¿no? todo esto es x, y pues esto de aquí lo llamamos y, todo esto es y, ¿no? entonces la longitud, ¿cuánto va a ser? pues 6x, y si escribimos el área en términos de x y y, ¿qué sería? ¿cuánto sería el área? ¿3x por y? exacto, el área sería base por altura, la base viene siendo 3x, ¿no? y la altura viene siendo y, entonces el área de la cosa esa, es 3x y y, entonces, ya tenemos la información, esa es la información que nos brinda el ejercicio, queremos maximizar eso, ¿sí? entonces, ¿qué hacemos? pues, yo lo que quiero maximizar, es, esta, ¿no? la longitud de la cerca, o minimizar eso, la cantidad mínima de cerca, quiero minimizar, o sea, que encontrar el mínimo de esta función que está aquí, sabiendo que el área es esto, entonces, de nuevo viene siendo, lo siguiente deje de hacer es despejar, alguna de las, de las variables, entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, y es igual, a 4000, dividido en 3x, y lo reemplazo, en la función que quiero minimizar, ¿sí? entonces, L va a ser 6x, más, 4, por 4000, sobre 3x, entonces, la longitud va a ser 6x, más 16000, sobre 3x, y esta es la función, que quiero minimizar, pues, quiero hallar el mínimo de esta función, entonces, ¿qué hago? bueno, saco la derivada, para allá los puntos críticos, entonces, viene siendo 6, aquí es, 15000 dividido en 3x, entonces, quería 10 menos, 16000, dividido en, 3x al cuadrado, ¿no? esa es, la derivada de eso, ¿sí? y ahora, el igual va a ser, para encontrar los puntos críticos, el igual va a ser, entonces, ¿qué me queda? me queda que, 16000, es una pregunta, no es 9x al cuadrado, y arriba es 16000 por 3, ¿no? 9x al cuadrado, ¿dónde? en la derivada del segundo término, ¿esto? ¿por qué no es x al cuadrado? sobre 9x al cuadrado, ¿no? no, bueno, hagámoslo aquí aparte, entonces, yo quiero, derivar, 16000, sobre 3x, quiero derivar esto, f de x, igual a eso, entonces, yo puedo escribir eso como, 16000, sobre 3, por x, a la menos 1, entonces, si yo derivo eso, me da 16000 tercios, porque es una constante, el menos 1 baja, x a la menos 1, menos 1, menos 2, ¿sí? me queda, menos 16000, 13x al cuadrado, está bien, seguro usted se confundió, pensando en que aquí había que dividir por, el segundo al cuadrado, pero pues es que no lo estoy haciendo como una división, sino, por esto, ok, entonces, 16000, sobre 3x al cuadrado, es igual a 6, entonces, 16000, igual a 18x al cuadrado, entonces, x al cuadrado, viene siendo, 16000, sobre 18, bien, simplifiquemos eso, 8000, sobre 9, entonces, viene siendo, x, la raíz de eso, x, igual a raíz de 8000, sobre 9, bueno, y ahí podríamos, sacarle la raíz de eso, manualmente, pero bueno, dejemos la de esta, x, igual a raíz de 8000, sobre 9, y ese sería el punto crítico, el punto crítico, y habría que verificar, si ese punto crítico, es efectivamente un mínimo, entonces, hay que derivar otra vez, derivamos otra vez, pues de aquí, la segunda derivada, viene siendo, la derivada de esto, que está acá, entonces, que me queda, 16000, sobre 3, por 2x, a la menos 3, ¿sí? Sí, entonces, justamente esto, evaluado en raíz de esto, aquí, me va a dar, un número positivo aquí, y todo va a ser positivo, entonces, justamente esta derivada, siempre va a ser positiva, la segunda derivada, va a ser positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? que, este punto, como la segunda derivada, es positiva, me va a ser, un punto crítico, que es un mínimo, pues justamente, esta va a ser, la dimensión, de cada uno, de estos pedacitos, y si quiero, la dimensión de Y, pues, hago 4000, dividido en tres veces, esto que está acá, ¿sí? ¿preguntas? bueno, siguiente ejercicio, lo que vamos con el, lo de las áreas, un granjero, desea construir, un corral, rectangular, de 128,000 pies cuadrados, con un lado, a lo largo, de una acantilada vertical, el sexto, a lo largo, del acantilado, cuesta, 1.5 por pie, mientras que, a lo largo, de los otros tres lados, cuesta, 2.5 por pie, encuentre las dimensiones, del corral, de modo que el costo, del cercado, sea, mínimo, entonces, de nuevo aquí, lo primero es, entender, cuál es el problema, ¿sí? entonces, un granjero, desea construir, un corral, rectangular, de 128,000 pies cuadrados, entonces, de nuevo, aquí está, el cercado, rectangular, y, ¿qué me dice? que el cercado, a lo largo, de la, ah, bueno, que uno de los lados, está a lo largo, de un acantilado vertical, entonces, digamos que este lado, pega, hacia, un acantilado, por aquí está el acantilado, ¿sí? el cercado, a lo largo, del acantilado, cuesta, 1.5 por pie, ¿sí? entonces, este que está aquí, va a costar, 1.5, por pie, esto, y, el resto, vale 2.5 por pie, por pie, y, el cercado, tiene 128,000 pies cuadrados, entonces, todo esto es, 128,000, el área de todo esto, es 128,000 pies cuadrados, y, lo que me piden, es, encuentre las dimensiones, del corral, de modo que el costo, del cercado, sea mínimo, entonces, si esto es x, y esto es y, ¿cuánto es x y y, para que me cueste, lo más pequeño, poco, lo más, lo menos posible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? que el área, es x por y, y es justamente, 128,000, y, lo que yo quiero minimizar, es el costo, cuánto me costaría, cercar esa cosa, ese terreno, entonces, para saber cuánto me costaría, tengo que mirar, cuánto me costaría este lado, por ejemplo, si este lado, cuesta, 1.5 pesos, o dólares, por pie, y el lado mide, justamente, y, pues, cuánto me va a costar, todo esto, si el lado mide y, y el lado, me cuesta, 1.5 por pie, cuánto me cuesta, esto, 1.5 por el valor de y, exacto, va a costar, 1.5 por y, y eso sería, solamente este pedacito, ahora, este otro pedazo, cuesta 2.5 por pie, y mide x, entonces, me va a costar, 2.5 por x, y este pedazo, mide y, pero cuesta 2.5, 2.5 por y, y, este otro pedazo, que mide x también, y cuesta 2.5, entonces, 2.5 por y, entonces, al final, por x, perdón, que tenemos al final, que el costo, es, sumando términos semejantes, 4y, más 5x, eso es lo que me costaría, cercar, ese terreno, y eso es lo que yo quiero, minimizar, volver lo más pequeño posible, entonces, de nuevo, la idea es dejar, esta función, que yo quiero minimizar, dejarlo en términos, de una sola variable, entonces, que podemos hacer, pues, despejar de aquí, x o y, vemos que despejemos y, 128.000, dividido en x, entonces, que tenemos, que el costo va a ser, 4 por 128.000, 4 por 128.000, entonces, ¿eso cuánto es? 400, no, 400 no, 516.000, 512.000, perdón, 512.000 sobre x, más 5x, esto es lo que vale, lo que costaría la cerca, y quiero encontrar el mínimo de esto, lo igual a, perdón, saco la derivada, y es casi igual al otro ejercicio, ¿sí? Tenemos eso, igualamos a cero, y despejamos, y ya, no voy a continuar aquí el ejercicio, porque el resto, es hacer lo mismo, que hicimos en el anterior. Lo más importante, es esto, y esto. Entender esas dos, ya me resuelve, ya me resuelve el ejercicio. Bien. Profesor, una pregunta, ¿me podrían repetir lo que hizo ahí, por favor? ¿Dónde? Después de que usted, o sea, de que se haya sido, 4y más 5x, ¿cómo pasó a ser, 512.000? Ajá, eso. bueno, después de despejar, x por y igual, 128.000. Entonces, y queda 128.000 sobre x, entonces, aquí es, 4. Ah, ok, se está reemplazando y en la, exacto, exacto. Ok. Profesor, y una pregunta, eso es para sacar, ¿para sacar qué? Para encontrar la longitud mínima, la longitud que hace que el costo, sea el mínimo. Y una pregunta, ¿cuándo es el máximo? ¿Se hace otro proceso? Pues es que para el máximo, en ese momento ya, con esto estaremos encontrando el mínimo, pero si yo quiero encontrar el máximo, entonces tendría que, es una buena pregunta, vamos a terminar, vamos a hacer el ejercicio completo, entonces. Bueno, entonces despejamos, c prima, ah, bueno, ahora igual a cero, entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que x cuadrado, va a ser igual, a raíz de, ¿cuánto aquí? De 512.000, sobre 5, perdón, x. Sí. Y ojo que aquí no consideramos el negativo, ¿no? Estoy sacando raíz, podría considerar el negativo también, ¿no? Porque una raíz es más o menos, pero como estamos hablando de distancias, pues no tiene sentido, hablar de una distancia negativa, ¿no? Y entonces, este sería un punto crítico. Y, ahora, si yo quiero, yo sé que si, con la segunda derivada, esto me va a dar que es un mínimo, y entonces ya lo tendría, ¿no? Pero, si yo no lo sé, lo que puedo hacer es hallar, para hallar el máximo, recuerdan, cómo hacíamos hace, que como unas 4 semanas, si yo quiero hallar el, el máximo y el mínimo absoluto, ¿qué tengo que hacer? Mirar cuál es el intervalo, en el cual están los valores. Entonces, si estamos hablando de x, ¿cuál es el intervalo? ¿Cuánto puede medir x? ¿Cuánto puede medir x? Raíz de 512 mil entre 5. ¿Cuál es el mínimo valor, que puede tener x? Sin importar que sea, ¿cuánto valga? Uno. Bueno, digamos que cero, sí, uno, digamos que cero. ¿Cuál es el máximo, que puede tener, que puede tener? ¿Qué puede tener? 128 mil. Estoy suponiendo que, realmente es infinito. O sea, x puede ser, todo lo grande que quiera. Porque si y es muy chiquitico, puede hallar algo, de tamaño 128 mil. Es curioso. O sea, yo lo único que tengo, de restricciones, es que esto tiene que ser, de área 128 mil. Entonces, x puede ser, infinitamente grande, si y es infinitamente pequeño, pues encuentro algo de tamaño, de área 128 mil. Pero, ¿qué pasa? Que x, puede crecer, puede ser infinitamente grande. Pero si es infinitamente grande, ¿qué va a pasar con el costo? Va a aumentar. Va a ser infinitamente grande también. O sea, eso es lo que quiere decir, es que el máximo, no existe. O sea, si yo quiero hallar el máximo de eso, el máximo es infinito. O sea, pues esto puede ser, todo lo caro que usted quiera. Suponiendo que no hay ninguna restricción. Bueno, en la vida real, pues uno puede tener una cerca de longitud máxima. Entonces, seguro le van a decir, bueno, es que está cerca, lo más chiquito que puede ser, es que y sea igual a 1, por ejemplo. Y si y es igual a 1, pues entonces lo máximo que puede ser x es 128 mil. Pues lo máximo que puede costar esto es 4 por 1, más 5 por 128 mil. Tendría que mirar los extremos. ¿Sí? Pero pues no tiene sentido. ¿Está bien? Sí, pero... vale. Ok, entonces, ya con eso terminamos ese ejercicio. Y el último, 21. se desea construir una caja rectangular cerrada con base cuadrada, volumen de 32 mil centímetros cúbicos. Una caja rectangular cerrada con base cuadrada y volumen de 32 mil centímetros cúbicos. entonces tenemos una cajita rectangular, ¿no? Y es cerrada. Entonces, entonces quiere decir que aquí hay una tapa. Y el volumen es 32 mil centímetros cúbicos. aquí adentro, 32 mil centímetros cúbicos. encuentre las dimensiones de la caja que requiera la menor cantidad de material. ¿Sí? O sea, cada pedacito de cartón de estos, pues, lo que me están pidiendo es cuáles son las dimensiones de esa caja para que el área de todo el cartón que necesito sea lo más pequeño posible y obtenga el volumen indicado de 32 mil centímetros cúbicos. Entonces, para ello tenemos que mirar cuáles son las dimensiones. Entonces, ponerle un nombre, X. ¿Qué pasa? Que esta es una caja con la base cuadrada. Entonces, si esto es X, pues esto va a ser X también. La altura no la conocemos. Esa sí es otra, Y. Fíjense que yo puse X y X, no porque yo me lo inventé. Lo puse porque aquí dice que la base es cuadrada. ¿Sí? Estoy utilizando la información que me dan. Yo no puedo, y eso que les sirva para el futuro también, yo no puedo llegarle y decir, bueno, voy a poner cualquier cosa ahí, voy a poner X, X, Y, no. Lo pongo es porque yo sé que la base es cuadrada. Si no, tendría que poner aquí Y y aquí Z. Pero como es cuadrado, yo sé que esto es igual a esto. Y está bien. Bueno, y ahora, ¿qué más sé? Pues que el volumen es 32 mil centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué tenemos? Que el volumen, primero va a ser X por X por Y, o sea, va a ser X cuadrado Y. Y eso es justamente 32 mil centímetros cúbicos. Y lo que yo quiero minimizar es el área utilizada para hacer el material. Entonces, ¿cuál va a ser el área de todo el material? La suma de todas las áreas. Pues, el área de esta cara, más el área de esta cara, más el área de esta, más de esta, más de esta, más de esta. El área de las seis caras de esa cara. Entonces, primero, ¿cuál es el área de esta primera cara? Esta. ¿Cuál es el área de esta cara? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el área de esta cara? ¿X por Y? ¿X por Y? ¿X por Y? Ah, es X por Y. La base sería X y Y. Y esta cara es la misma que está aquí detrás, ¿no? Entonces, si yo cojo esta cara. Bueno, vamos a ponerla con otro color. El área de esta cara y el área de esta cara son las dos iguales. Entonces, 2X por Y. Más. Ahora, el área de esta cara y el área de esta cara. ¿Esas áreas cuáles son? ¿Dos veces quién? Otra vez X por Y, ¿no? Y las tapas. El área de esta cara y el área de esta cara. ¿Cuál es el área de esas dos? ¿Dos veces quién? X. Bueno, X por X. O sea, X cuadrado. Esa es el área del material que se necesita para armar esa caja. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero minimizar. Yo quiero ver cuáles son los valores de X y Y para que el material que yo necesito usar sea lo más, lo más poquito que pueda. Que se pueda. ¿Bien? Entonces, de nuevo, tengo todo esto en términos de X y Y. Bueno, vamos a escribirlo. Vamos a sumar términos semejantes para tenerlo. Y ahora sí. Entonces, ahora, esto es el área. Esto es lo que yo quiero minimizar. Yo quiero todo que esté en términos de la misma variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo alguna de las dos de aquí. Entonces, despejemos Y. Entonces, Y viene siendo 32,000 dividido en X cuadrado. Entonces, lo reemplazo aquí. Entonces, ¿qué me queda? que el área es 4X por 32,000 dividido en X cuadrado más 2X cuadrado. Simplificamos un poquito. Nos queda 128,000 dividido en X más 2X cuadrado. Y ahora ya lo tengo en términos de una sola variable. X. Entonces, ¿qué hago? Tengo que encontrar los puntos críticos. Entonces, ¿qué hago? Derivo. Entonces, derivamos. A' Deriva a esta cosa. 128,000 por X al cuadrado más 4X. Esto igual. Y entonces, ahora, para allá los puntos críticos igual va a 0. ¿No? Igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Vamos a seguirlo aquí. Ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 4X va a ser igual a 128,000 sobre X al cuadrado. Entonces, X cubo va a ser igual a 128,000 sobre 4. Bueno, 128,000 sobre 4 a 60,000 ¿Cuánto? 32,000. 32,000. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? que X va a ser igual a raíz cúbica que X va a ser igual a raíz cúbica de 32,000. ¿Sí? Y esto es 2 a la 5. Esto queda 20 raíz de 2. Creo. 20 raíz cúbica de 4. 20 raíz cúbica de 4. Creo que es. Sí. Bueno, algo así. ¿Listo? Entonces, ya tengo aquí mi punto crítico. Y yo quiero saber si esto es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué hago? Pues, derivo de nuevo para poder encontrar por el criterio de la segunda derivada. Entonces, derivo de nuevo a prima prima iniciando la derivada de esta cosa. Bueno, ahí me da pereza hacer así. Bueno, vamos a hacerlo. 128,000 por 3X a la... No, por 2X a la 3. Por 2 sobre X a la 3. Más 4. ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta. Entonces, queda prima prima la segunda derivada va a ser 256,000 dividido en X al cubo más 4. Entonces, al calcular la segunda derivada en el punto crítico me da que la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Porque si yo pongo esto yo reemplazo esto aquí me va a dar un número positivo y todo esto me va a dar positivo. O sea, lo pueden hacer a mano si quieren o con la calculadora. Entonces, lo que yo sé es que la segunda derivada es positiva en este punto por lo tanto y es positiva ¿qué sé de este punto crítico? mínimo es mínimo es mínimo es mínimo exacto entonces, esto es el mínimo entonces, es 20 raíz jubica de 4 viene siendo el mínimo y es justamente raíz jubica de 32,000 o sea que en otras palabras la caja que utiliza menos menos cartón digamos va a ser un cubo va a ser el cubo justamente bueno ya terminamos esos ahora hagamos estos los de la regla del óptimo tomar una fotito aquí tenemos los ejercicios ¿listo? entonces la regla del óptimo ¿qué me dice? bueno que si yo tengo un límite que es 0 sobre 0 pues entonces yo puedo derivar arriba y abajo y encontrar el límite de eso y trabajar el límite general entonces ahí en el primer punto lo primero ojo el óptimo no se puede utilizar siempre solo se puede utilizar si efectivamente tengo un límite del estilo 0 sobre 0 entonces por ejemplo si yo reemplazar vamos a verificar uno a uno estos límites a ver si se puede utilizar lógico entonces si me queda si reemplazara directamente me quedaría coseno de 0 menos 1 dividido en 0 coseno de 0 menos 1 ¿cuánto es coseno de 0? 1 1 entonces 1 entonces 1 menos 1 es 0 entonces si efectivamente esto es un 0 sobre 0 podríamos utilizarlo ahora este si reemplazamos directamente 2x menos 2 2 por 1 menos 2 me da 0 y logaritmo natural de 1 ¿cuánto es? 0 0 o sea estamos bien aquí e a la 2 por 0 ¿cuánto es? 1 claro porque queda e a la 0 y cualquier número de la 0 es 1 1 menos 1 es 0 y aquí queda 3 por 0 más 0 al cuadrado es 0 está bien aquí ¿cuánto es seno de pi? seno de pi es seno de 180 ¿cuánto es seno de 180? ¿cuánto es seno de 180? 0 0 y 1 más coseno de pi ¿cuánto es coseno de pi? menos 1 menos 1 entonces 1 menos 1 es 0 está bien 3 3 al cubo 27 menos 27 es 0 3 menos 3 es 0 listo 0 logaritmo natural de 0 oh ahora lo que hay natural de 0 indeterminado 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 entonces tenemos que tener cuidado con este este no está tan claro si podemos utilizar o no lo pita me queda un indeterminado aquí y otro indeterminado por este lado entonces hay que tener cuidado pues tengámoslo ahí aquí aquí este tangente de 0 tangente de 0 ¿cuánto es? 0 ¿no? y 2 ceros estamos bien y aquí 1 menos 1 0 e a la 1 al cuadrado me da e a la 1 menos e 0 también entonces 2 se puede utilizar bueno este tenemos que verificar entonces ya sabemos que podemos aplicar de una vez el hôpital entonces simplemente es cuestión de derivar bien vamos a derivar a uno de los pedacitos ahí bien entonces derivamos este primero derivamos esto que nos queda menos seno de x sobre 1 ¿no? entonces si aplicamos el límite aquí reemplazamos directamente ¿qué nos da? nos da menos seno de 0 digo no seno de 0 ¿cuánto es? 0 pero ahora nos da 0 sobre 1 que es igual a 0 o sea el límite de esto es 0 bien este derivamos aquí arriba nos da 2 derivamos abajo nos da 1 sobre x y si reemplazamos ¿qué nos da? nos da 2 sobre 1 2 o sea el límite es 2 ¿listo? aquí de nuevo derivamos arriba la derivada de e a la 2x es dos veces e a la 2x la derivada de aquí abajo me queda 3 más 2x al reemplazar nos da 2 por e a la 0 bueno entonces e a la 0 nos da 1 ¿no? entonces me queda 2 dividido en 3 2 tercios ojo que aquí siempre va un límite no lo estoy poniendo pero va implícito ahí o sea siempre que yo hago esta derivada lo que estoy diciendo es que esto es el límite cuando x tiende a 1 no lo he puesto pero ahí va ¿ok? para que me quepa todo seguimos entonces aquí derivo ¿qué me queda? me queda 10 veces seno de t por la derivada del seno de t por coseno de t dividido en menos seno de t y aquí puedo cancelar este seno de t me queda 10 coseno de t sobre menos 1 pues coseno de pi es menos 1 menos 1 por 10 menos 10 dividido en menos 1 el límite es 10 ¿listo? y de nuevo aquí implícitamente están los límites límite límite para que lo tengan en cuenta no crean que simplemente estamos macheteando ahí esta de acá la derivada de 3t cuadrado y aquí la derivada de 1 entonces el límite viene siendo 27 ¿no? 27 este lo tenemos pendiente aquí este aquí la derivada de tangente de x secante tangente ¿no? ah no secante cuadrado ¿quién se acuerda? secante cuadrado secante cuadrado dividido en 2 ¿cuánto es secante cuadrado de 0? 1 ¿no? 1 1 entonces esto es medio este aquí 2t aquí dentro de la derivada de esto viene siendo e a la teta cuadrado e a la teta cuadrado por 2teta entonces cancelo me queda 1 sobre e a la teta cuadrado 1 sobre e 1 sobre e y este es el límite 1 sobre e y finalmente y finalmente este límite cuando x tiende a 0 lo vemos natural de 2x sobre lo y este es el que el que tenemos problema y cuál es el problema y el problema es que justamente me queda aquí indeterminado y aquí indeterminado también pero nosotros podemos verlo de esta manera ¿no? esto es límite lo x tiende a 0 la derecha de 1 sobre logaritmo natural de 3x dividido en 1 sobre logaritmo natural de 2x ¿sí? ¿y qué pasa ahí? ¿cuánto es este límite? 1 sobre logaritmo natural de 3x ¿sí? cuando tiende a 0 ¿cuál es ese límite? ¿cuánto creen que es ese límite? 0 este límite es 0 exacto ¿por qué? porque logaritmo natural de 3x cuando cuando tiende a 0 por la derecha recordemos ¿cuál es la gráfica del logaritmo? la gráfica del logaritmo natural de x es así entonces si me acerco a 0 ¿hacia dónde se me va el logaritmo? ¿hacia dónde? hacia abajo y el logaritmo en la cinta negativa hacia menos infinito hacia menos infinito entonces logaritmo natural de 3x cuando x tiende a 0 positivo es menos infinito y 1 sobre menos infinito ¿qué me da? 0 0 entonces este límite es 0 y aquí el límite también me va a dar 0 entonces ahora sí lo tengo como 0 sobre 0 ahora sí puedo aplicar al hospital pero no lo aplico directamente sobre esta sino que lo aplico sobre esta versión de acá ¿sí? entonces ¿qué tenemos? logaritmo natural de x de logaritmo natural de 3x a la menos 1 sobre logaritmo natural de 2x a la menos 1 ¿sí? que es esto mismo y ahora sí derivo entonces al derivar derivada de esto viene siendo menos logaritmo natural de 3x menos logaritmo natural de 3x por 1 sobre 3x pero es que me va a dar la misma cosa bueno sí 1 sobre 3x divido en menos logaritmo natural de 2x por 1 sobre 2x ¿sí? eso es nos falta multiplicar por 3 y 2 aquí queda por por 3 y aquí queda por 2 bien y se me cancela entonces aquí se cancela entonces regresa lo mismo vuelve a lo mismo esta derivada no me sirve entonces ¿qué podemos hacer ahí? me pusieron ahí no podemos hacerlo directamente ¿qué me dice la la diapositiva? ¿qué me dice la diapositiva? ah ok no simplemente la única condición es que sea una forma indeterminada y que el siguiente límite sea sea un entonces sí sí podemos de una vez es que aquí si hacemos esto volvemos a lo mismo entonces efectivamente aplicando el hospital x tiende a 0 el logaritmo natural de 3x sobre el logaritmo natural de 2x al aplicarlo aquí nos da una forma indeterminada entonces sí podemos de una vez yo pensaba que no podíamos pero sí podemos de una vez aplicar lo de la derivada el límite cuando x tiende a 0 por 1 sobre 3x 2x por 2 y 1 sobre 3x por 3 y esto me queda justamente 1 pues cancela todo me queda 1 el límite es 1 el límite es 1 y yo tenía mal el concepto entonces la condición es que esto de aquí esto de aquí sea indeterminado si al final si lo tengo indeterminado y luego cuando lo una forma indeterminada y es indeterminado justamente porque esto de aquí me queda menos infinito y esto de aquí abajo me queda menos infinito también los límites entonces queda menos infinito sobre menos infinito es indeterminado otra cosa sería por ejemplo que tuviéramos un límite que me diera por aquí 1 y aquí abajo menos infinito ahí ya no sería indeterminado porque tendríamos que ese límite sería 0 pero como en este caso lo que tenemos es un menos infinito aquí y un menos infinito acá también pues si es indeterminado entonces si podemos aplicarlo o quitar si yo lo tenía ahí los cables están cruzados ok alguna otra pregunta alguna pregunta está bien hacemos un ejercicio de de razón de cambio entonces mira aquí tienen bastantes este lo hicieron lo hacíamos en el clase este ya lo hicimos no hagamos este y con eso tenemos una idea un tanque de agua vamos a este ejercicio de razón de cambio un tanque de agua tiene forma circular invertida esto es así el radio de la base es de 2 metros y la altura de 4 metros ¿seguro que no lo hemos hecho? si el agua se empieza a bombear al ataque a razón de 2 metros cúbicos por minuto encuentre la razón con la que el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 metros de profundidad entonces siempre el problema inicial es entender realmente cuál es el problema la redundancia entonces tenemos un radio de 2 aquí una altura de 4 aquí ya está el dibujito el agua se bombea a un tanque se le echa aquí agua una relación de 2 metros cúbicos por minuto o sea la razón de cambio del volumen es 2 metros cúbicos por minuto es decir de B de T es igual a 2 ¿sí? encuentre la razón con la que el nivel de agua sube o sea lo que quiero es de H de T ¿cuánto vale? ¿cuándo? si el nivel del agua es de 3 metros o sea cuando la altura sea de 3 metros ¿cuánto vale? la razón de cambio de la altura eso es lo que me están preguntando y esto si uno entiende esto ya tiene la mitad del ejercicio hecho eso ¿qué me preguntan? ¿qué información tengo? y ahora una vez yo tengo esto ¿qué es? esta es la información esto es lo que me preguntan ahora tengo que encontrar una relación entre estas ¿cuál sería la relación? bueno ¿cuánto es el volumen del agua? el volumen de esto entonces el volumen de un cono porque esto es el volumen de un cono el volumen de un cono ¿cuánto es? ¿quién se acuerda? ¿se acuerda del volumen de un cono? pi r cuadrado h sobre 3 muy bien pi r cuadrado h sobre 3 este es el volumen del cono pero ojo en este volumen del cono tenemos la variable r y la variable h no nos sirve tenerlo así porque yo necesito tenerlo todo expresado en términos de una sola variable en este caso h entonces ¿cuál es la relación que hay entre r y h? y por eso nos colocan esta grafiquita que está aquí porque justamente no sé si tienen que recordar el del colegio ¿se acuerdan del teorema de Tales? o del teorema de las paralelas yo no sé cómo le dicen o triángulos semejantes tengo este triangulito aquí este y este otro triangulito aquí con dos triángulos semejantes ¿no? ¿se acuerdan o no se acuerdan? sí que h sobre r es igual a 4 sobre 2 exacto por ser dos triángulos semejantes yo tengo que la razón entre los lados de esos dos triángulos es la misma h sobre r es igual a 4 sobre 2 eso quiere decir que h es igual a 2 veces r o que r es igual a h medios entonces r vale h medios por lo tanto lo reemplazo aquí esto viene siendo pi por h al cubo sobre 6 12 sobre 12 simplemente puse aquí en lugar de r cuadrado puse h medios al cuadrado y esto es lo que me da y ahora ya tengo el volumen expresado en términos de solo h entonces entonces que hago quiero la razón de cambio entonces derivo de manera implícita entonces b' va a ser igual a 3pi h cuadrado por h' sobre 12 bien y entonces despejamos h' que es la que yo quiero que es de h de t entonces h' va a ser 12 veces b' por 3pi sobre h cuadrado esto recordemos que yo escribo aquí h' pues para para simplificar pero h' es lo mismo que de h de t y b' es lo mismo que de b de t yo lo escribo es porque me va a fácil de escribir eso bien entonces ya una ya sabemos que queremos de h de t o sea queremos h' cuando h sea igual a 3 esto vale h' siempre entonces simplemente cuando h igual a 3 lo reemplazo entonces h' si lo escribo bien creo que lo escribí al revés o sea h' es igual a 12b' sobre 3pi h cuadrado así es el 3pi el de la de la así gracias entonces que ahora si 12 ¿cuánto vale b' b' es de b de t es decir 2 12 por 2 dividido en 3pi por h cuadrado y estamos cuando h es igual a 3 pues por 9 entonces h' viene siendo 24 veces 24 sobre 27 pi esto es lo que me estaban preguntando si esa razón de cambio este ejercicio pues requiere de varios conceptos que tienen que desempolvar cuánto es el volumen de un cono esta relación de los triángulos semejantes vamos uno más a ver uno no tan uno más sencillito a ver cuál bueno todos no hay ninguno así súper sencillo entonces hagamos un aleatorio dígame un número del 1 al 16 al 19 digan un número del 1 al 19 15 15 la altura de un triángulo se incrementa a razón de un centímetro mientras que el área del triángulo aumenta a razón de 2 ah pero es que este es muy parecido este es muy parecido al del al del cono porque vamos a usar lo mismo del teorema de Tales es otro otro yo pedí a eso y es 18 18 ah bueno este si es distinto y una vez les doy de pista para los que quieran hacer el 15 tienen que usar esto también esta relación de los de los de los triángulos semejantes en este no en este 18 no hoy es 18 de mayo entonces hagamos este bien entonces siempre la mitad es entenderlo los dos de los lados de un triángulo tienen 4 y 5 metros respectivamente 4 y 5 metros y el ángulo entre ellos o sea este ángulo teta crece a razón de 0.06 radianes por segundo entonces de nuevo de teta de t es 0.06 o sea se empieza esto se empieza a agrandar agrandar entonces el triángulo se empieza a hacer cada vez más abierto calcule la proporción a la que el área del rectángulo se incrementa cuando el ángulo entre los dos lados de longitud es de longitud constante es de pi tercios entonces lo que me están preguntando es el área del rectángulo o sea de ahí hay un error no es el rectángulo no es el área del triángulo el área del triángulo de a de t ¿cuánto es si el ángulo es de pi tercios? entonces lo que se está agrandando es teta pero los lados se mantienen iguales 4 y 5 se agranda teta entonces se va como ensanchando el triángulo y el área pues va cambiando ¿no? entonces ahora tengo que hallar una relación entre teta y el área entonces ¿se acuerdan cuál es el área de un triángulo sabiendo el ángulo? ¿lo vieron en trigonometría? ¿cómo se halla el área de un triángulo sabiendo el ángulo? ¿se acuerdan? yo tengo un triángulo yo tengo dos lados yo tengo un ángulo el área de ese triángulo va a ser un medio a por b por el seno del ángulo ¿qué aprendes de estas cosas? yo estoy seguro que lo vieron en algún momento o si no lo vieron pues ya lo vi acaban de conocerlo entonces esta es la fórmula del área de un triángulo sabiendo dos lados y el ángulo entre ellos entonces eso quiere decir que el área de este triángulo va a ser un medio por cuatro por cinco por seno de ese ángulo o sea en otras palabras el área de estos es diez veces seno de teta y yo quiero encontrar es de a de t entonces derivo a prima va a ser diez veces el área coseno de teta por teta prima y ahora lo que me están preguntando es cuánto vale de a de t o sea cuánto vale a prima si teta es igual a pi tercios entonces simplemente es diez veces coseno de pi tercios por teta prima pero teta prima es 0.06 entonces a prima va a ser coseno de pi tercios pi tercios cuánto es coseno de pi tercios eso es un medio un medio sí un medio coseno de pi tercios es un medio por diez da cinco cinco por cero punto cero seis da cero punto tres y esta es la respuesta esa es la respuesta preguntas nos queda tiempo para uno más hagamos uno más hagamos uno que sea un poco más sencillo no sé por qué están todos así como a mí eso está ché el siete la mitad siempre es entender supongo supongo que un aceite se derrama de un depósito agritado y que se extiende de acuerdo a un patrón circular entenderlo y tratar de traducir lo que quería escribir a un patrón circular si el radio del derrame del aceite se incrementa a una razón constante de un metro por segundo qué tan rápido se incrementa el área del derrame cuando el radio es de 30 metros entonces empieza a gotear el aceite y lo que ocurre es que se forma un charco circular se extiende de acuerdo a un patrón circular y esto va creciendo cada vez de manera circular entonces esto va creciendo entonces primero es así y a medida que va pasando el tiempo pues está siendo más grande y más grande y más grande eso es lo que me está diciendo eso en otras palabras yo tengo un círculo que se va agrandando porque va cayendo el aceite este círculo tiene un radio ¿qué información me dice? el radio del derrame de aceite se incrementa en una razón constante de un metro por segundo o sea dr dt es un metro por segundo ¿sí? ¿qué tan rápido se incrementa el área del derrame cuando el radio es de 30 metros entonces me están preguntando de a dt cuánto es si el radio es de 30 metros ¿bien? entonces tengo que encontrar una razón una una relación entre el área y el radio y eso es más fácil ¿no? ¿cuál es el área de un círculo? ¿cuál es el área pi por r cuadrado? pi por r cuadrado tienen que recordar esas cosas ¿no? bueno tenerlas a la mano en internet pi por r cuadrado entonces si yo derivo de manera implícita me queda que a' es igual a 2pi por r por r prima me quieren me piden de a de t o sea a' cuando r es igual a 30 metros entonces a' va a ser igual a 2pi por 30 por r prima que es 1 por lo tanto a' va a ser 60pi o sea que el área se incrementa a una razón de 60pi metros cuadrados por segundo ¿preguntas? ¿preguntas? bueno si no hay más preguntas dejemos ahí por hoy hicimos bastantes ejercicios de diferentes temas de los temas de la semana pasada para terminar de grabar